Hicimos una encuesta hace unos días, preguntando cuál es la plaga más común que hay en las casas de los que nos escuchan, de los que nos ven, y la más común, de hecho yo me sorprendí, porque ni siquiera fue ninguna de las opciones que puse en la lista, que eran las cucarachas, las ratas, las chinches, las arañas, pero la que ganó, vamos a hablar de todo eso en el episodio de hoy, pero la que ganó y me sorprendió fueron las hormigas, la gente tiene muchos problemas con las hormigas, y lo interesante, yo propuse este tema, porque platicando con mi mamá, de repente le decía, oye, de repente están apareciendo muchas moscas en mi casa, o me pasó cuando, pum, de repente me salió plaga de chinches, y yo dije, ¿por qué está pasando? Ya que me explicó, este, como con qué puede estar relacionado, sí me dio el click, y me sorprendió mucho cómo hay una relación entre las plagas y las emociones y la energía, tanto es así, que incluso en las películas, en las películas de terror, el simbolismo de estos insectos o plagas es muy fuerte, las moscas tienen un simbolismo fuertísimo, las ratas, las cucarachas, son animales que de hecho se asocian a suciedad, entonces, mucha gente lida con ellas, y mucha gente dice que por más que limpia, por más que, que ha llamado incluso exterminadores, no puede deshacerse de esta plaga, de las plagas, entonces hay gente que hasta incluso, su salud involucrada por, por esta situación, entonces, estén atentos porque es un tema muy, 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 muy interesante. Pues, la verdad es que es un tema que nos va a llevar a conocer el lugar en el que estamos habitando, y el efecto que tienen las emociones en nuestra vida, y nos va a acompañar para mejorar la calidad de vida, que es lo que pretende Minimalismo Simple, poner orden en tu vida, en tu mente, y entonces, este tema viene como a la medida, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué relación hay entre la casa en la que vivimos, y las plagas que nos llegan a visitar, y se quedan ahí durante mucho tiempo, sin saber cómo deshacerse. Tu hogar es un lugar donde deberías de tener descanso, seguridad y protección, pero cuando un hogar está lleno de plagas, es todo lo contrario. Casa refleja tu estado emocional, eso es importantísimo. Y hay varias razones por las cuales podemos tener plagas, hay razones físicas, que por ejemplo, en el ambiente no hay higiene y demás, y entonces es una consecuencia la plaga. En la Biblia, yo sé que a muchos les gusta y les interesa el contenido, se menciona el problema de las plagas muchas veces, más de 70 veces, y lo hace siempre con una alerta de peligro o como un aviso. Entonces, vamos a ver lo que es la plaga. Si es físico, bueno, pues tendrás que limpiar, ordenar, fumigar o hacer lo que tengas que hacer. Pero si es emocional, por más que hagas lo que tengas que hacer según tú, no se va a resolver. A menos que realices lo que te vamos a compartir el día de hoy en este video. Tu hogar va a reflejar cómo estás emocional. Y cuando hay malas energías, que ya los he dicho en otros videos, pero lo voy a volver a decir, cuando hablo de malas energías me refiero a las emociones. Las emociones son sustancias químicas que recorren nuestro cuerpo y estas emociones generan esporas energéticas que se adhieren a los objetos que nos rodean y que influyen en nuestro estado de ánimo y en el ambiente de nuestro hogar. Así que cuando hablamos de malas energías, es que esas energías vienen de las personas que habitan o habitaron esa casa. ¿Qué es esto de las energías y cómo interactúo con ellos? Si tú vives en una casa y esa casa fue habitada por personas que tenían muchos conflictos, tú te vas a ver afectado en tu vida emocional y física por estas energías. Pero puede ser que la casa no tenía malas energías y que eres tú el que ha llegado y que por diferentes situaciones estás contaminando tu ambiente. Hay energías muy sutiles, hay unas energías equilibradas y hay unas energías muy intensas que son las que provocan desarmonización, bloqueos y enfermedades. Así que vamos a ver qué es esta energía tóxica que atrae plagas y que no sólo es basura, porque muchas veces puedes llegar a pensar que es por la razón de que tu casa está sucia, pero hay quienes dicen es que mi casa está limpia, entonces tal vez el vecino es el que la tiene sucia. No, pues vamos a ver qué es vivir en una casa que está cargada. Una casa cargada se refiere a una casa contaminada emocionalmente o tóxica. ¿Cómo puedo detectarlo? Nos vamos a ver señales de que nuestra casa está cargada, que está contaminada, que hay algo ahí que no funciona. Número uno, maneja la intuición. Tú por intuición llegas a un lugar y percibes que ahí no te gusta estar. O sientes que en ese momento está más pesada la energía, o sientes que en ese momento está más ligerita. Si te ha pasado, puede ser que llegues a tu casa y digas... Pero incluso desde afuera hay casas que pasas y te rebota. Exacto, que dices, esta sí, esta no, esta casa... Hay casas incluso que parecen que están muertas. Hay una casa por aquí, por la zona, que se me da... Tiene una historia muy pesada de quien vive ahí, pero la casa parece que está muerta. O sea, tú la ves y sientes muerte ahí. Pues eso es muy importante, son las energías. Entonces, la primera manera de saber que mi casa tiene mala energía o está cargada energéticamente es la intuición. Tú vas a sentir una sensación desagradable o agradable, o te va a dar escalofrío. El simple hecho de pasar por ahí te va a dejar una sensación. Vas a sentir diferente. Puede ser incluso que estés en una casa en que sientas que no hay mala energía, pero hay cierta zona de la casa que está cargada. Vas a sentir más frío en ese lugar o como una descarga eléctrica o un ambiente pesado. Puede haber zonas que en tu cuerpo se identifiquen con esa sensación que estás viendo en ese espacio. Revisa primero. Fíjense, hay muchas cosas que debemos hacer. Una es pasar aparatos electromagnéticos para poder detectar si hay alguna descarga eléctrica. Cuando tú sientes un ambiente pesado en tu casa o que se estén descomponiendo cosas, checa primero la carga electromagnética. Eso lo puede hacer un electricista. Revisa por dónde pasas la descarga que pueda estar ocurriendo y que eso genere una sensación de pesadez. Revisa también las cañerías. Además, también todo lo que esté relacionado con sensaciones físicas del inmueble. Primero hay que descartar eso. A lo mejor te encuentras que hay una habitación, que los cajones están llenos de objetos olvidados, empolvados y que no se usan. Entonces, revisa las ventanas, que no estén tapadas, las cortinas, que no estén sucias, que abajo de los muebles no haya polvo, que entre aire a la habitación. Y eso te va a servir como para identificar a través de la intuición. Así de sencillo. Número dos, forma de identificarlo. Otra forma, aparte de la intuición, es preguntando e investigando quién vivió en esa casa. Es muy importante quién estuvo en esa casa antes. Una casa que tiene muchos años, bueno, tiene muchas experiencias. Y si esa casa ha sido remodelada, pues se movió esa energía. Quiero que investigues quién vivió, cómo eran sus deudas, cómo era su ambiente personal, su ambiente familiar, cómo la pasaban con los vecinos, qué ambiente, qué energía había. También revisa, esa es la segunda opción, la tercera opción, el tiempo de construcción de la casa. Entre más vieja la casa, más energías negativas, más pesadez, porque se van acumulando. Y qué tipo de vida ha habido en esa casa habitación. Es decir, qué tipos de familias y qué tipo de ambiente. Definitivamente, una casa nueva va a tener solamente tu energía. Entonces, una vez que ya revisaste que nada de tu casa está descompuesto, que todo está limpio, pero en tu casa hay plagas como hormigas, moscas, cucarachas o arañas, entonces tienes que concentrarte para eliminarlos, porque es delicado. Va a ir en contra de tu salud física y emocional. Esa es la tercera forma. La cuarta es cuando tú tuviste un duelo, cuando acabas de terminar con una pareja o te divorciaste, o cuando alguien murió, alguien que tú amabas mucho, la energía de tu casa va a cambiar. Y puede ser que aparezcan en ese momento plagas, que nada tiene que ver con que esté sucia tu casa, pero te está hablando de un estado emocional. Por eso quiero mostrarles varias opciones. De hecho, estaría interesante que vayan, ahorita seguro a muchos les cayó el 20, platíquenos, pónganos en los comentarios, si se les vino algo en la mente, alguna plaga y relacionado a algo que vivieron recientemente. Les va a caer el 20 muy cañón. Es que sí es muy impactante. A mí me intriga, bueno, me impresiona mucho, porque sí es muy impactante ver cómo ciertas situaciones generan cosas gigantescas. Es muy, muy profundo y te ayuda a conocerte más. En la quinta forma de identificar el ambiente de tu casa es si alguien estuvo enfermo. O sea, alguien murió, pero también si alguien estuvo enfermo y hubo dolor, tristeza o sufrimiento, y puede ser que ya se alivió, la casa quedó cargada. Entonces hay que limpiar esa energía. Y eso es muy importante, lo vamos a ver. Sobre todo después de una enfermedad, aparece una plaga, pues quiero que no te ubiques en que quema la suerte, si no estás hablando de una casa cargada. Si tú quieres remodelar tu casa, pues antes de remodelarla, limpia la energía de la misma, si no con la nueva pintura vas a estar, pues estancando las esporas energéticas, y eso no te conviene. Mucha gente puede tener ahorita la duda, ¿cómo limpia energéticamente una casa? Ahorita vamos a ver, con cada plaga vamos a ir a ver, y vamos a ir viendo cómo. Si tú vives en una casa que tiene una energía pesada, pero no te puedes cambiar, porque por X situación tienes que quedarte ahí, yo te sugiero que hagas una limpieza profunda, primero con agua, jabón, lo normal que tú utilizas para limpiar tu casa de punta a punta, y luego te recomiendo que utilices un incienso, que sea un aroma agradable para ti, y lo pases por toda la casa, o que utilices saumerios, velas, el sonido de cuencos o campanas, ayuda a limpiar la energía. Vamos a ir viendo en específico con las plagas cómo hacerlo, pero sí quiero pedirte que te esfuerces por crear un ambiente agradable en tu casa, que te esfuerces por que ese ambiente sea positivo, y que, por favor, póngase de tu parte para que esto cambie, y para que esa casa sea la expresión de la armonía en esa familia. Y nos vamos a la primera plaga, ¿te parece? Nos vamos a las hormigas, que pueden ser desde las hormigas rojas, las hormigas negras, o los asquilitos. También es que son unas hormiguitas muy chiquititas, y lo vamos a trabajar todos en el mismo esquema. El significado, fíjate Isaac, qué interesante. Vamos a ver el significado emocional de tener hormigas o asquiles en casa. ¿Qué significa? Es una plaga, es una plaga. Y es importante saber que cuando estos insectos se apoderan de un espacio, que en general es la cocina, el jardín, los patios, donde hay humedad, el baño, algunas veces aparecen hasta en la recámara, y te preguntas, oye, ¿metí comida o por qué? Estos insectos es una población que llega a causar daño al inmueble y causar también enfermedades. Son invasivos y llegan a molestar mucho, y te da una sensación de que estás siendo invadido o atacado. Es importante que el significado de las hormigas o asquiles en tu casa esté clarísimo en tu mente. ¿Qué pasa si tengo esta plaga en casa? Primero hay que limpiar bien el espacio y revisar las aberturas donde se están filtrando y están haciendo sus nidos. Limpia todo lo que haya como migajas o residuos de comida, para que no atraigan más insectos, y aleja los insectos a través de tener limpios tu espacio. Porque hay personas que comen en su habitación y eso puede atraerlo. ¿Cómo hacer para evitar que esta plaga se quede en mi casa cuando yo ya limpie y sigue apareciendo? Vas a utilizar agua con vinagre. En una cubeta vas a poner tu agua normal y una taza de vinagre. ¿Qué tanto? Una taza. Una taza en la cubeta. Con eso es suficiente. Y vas a utilizarlo para limpiar todos los pisos. Y si es muy intenso el problema que tienes, también los muros. Si no te gusta el olor a vinagre, puedes hacerlo con una taza de jugo de limón. Van a ser como 5 o 6 limones. Y vas a limpiar todo el piso y los rincones. Si con esto los hormiguitas o los asquiles no se van, entonces lo tuyo es totalmente energético. Y vamos a ver qué significa. Los asquiles y las hormigas vienen a decirte que en ese ambiente hay tristeza. Tu hogar recuerda que refleja cómo estás tú y los miembros de tu familia. Así que se trata de no solo mantenerlo limpio y ordenado, sino también de tener una buena conexión con tus emociones. Te pregunto qué tipo de vinagre. Cualquiera. Puede ser de manzana, vinagre natural. Blanco también. Todo. Si no, no se preocupen por eso. Las hormigas tienen ese significado espiritual y poseen una gran tenacidad. Tú limpias y siguen apareciendo, pero simbolizan pues esa necesidad que debes de tener en casa. Fíjate qué hermoso, porque con esta plaga emocionalmente necesitaríamos, para combatirla, además del vinagre emocionalmente, paciencia, seguridad y sobre todo armonía entre los miembros de la familia. Y te vas a dar cuenta, te vas a impactar de cómo desaparece la plaga. Las plagas vienen a enseñarnos algo. Y si tú quieres alejar las hormigas sin lastimarlas, que es lo ideal, pues entonces es muy importante que desarrolles estas habilidades. Además de limpiar con vinagre, desarrolles estas habilidades y no va a persistir. El incienso, los cuencos, los sonidos de campana, es muy importante porque también te van a ayudar a armonizar el lugar. Esa es una plaga que puede llegar a destruir tus plantitas, también se las devoran. Entonces por eso hay que tener ese cuidado y sobre todo no nada más limpiar, ya se dieron cuenta que es también emocional. Y nos vamos a la siguiente plaga que da terror, pero es parte, las ratas y su significado emocional. Ratas o ratones. ¿Qué es lo que ocurre? Ya vimos, descartamos que mi casa esté sucia. Si mi casa está limpia, si no hay desorden, no hay comida, si no hay una causa, muchas veces queremos echarle la culpa a los vecinos. Pero las plagas, cuando ven una casa que está limpia energéticamente, no solo física, no llegan, se saltan de esa casa, hay más casas. Entonces deja de echarle la culpa a los vecinos y empieza a hacerte responsable tú. Sí, es importante como aclarar que mucha gente puede pensar que hay generación espontánea, no, más bien ciertas energías atraen a cierto tipo de animales. Acuérdense que los animales perciben cosas que las personas, ¿no? Y sonidos, aromas, ¿no? De hecho hay perritos, mascotas, que perciben cuando su amo va a tener un ataque de epilepsia, un ataque cardíaco, porque hay un aroma. Los animalitos perciben nuestras emociones. Los ratones o las ratas, después de que tú tienes tu casa limpia, eso lo descartamos y hay orden, aparecen para enfatizar que hay problemas en esa familia. Se debe que les gusta a estos animalitos, como a todas las plagas, a invadir. Por lo tanto, pues se reproducen muy rápido y cuidado con que hagan nido, porque es difícil sacarlos. Te va a impactar, Isaac. De hecho, es mi trauma de las ratas, es el único animal que me da miedo. Pero cuando aparecen las ratas o los ratones, en esa casa, hay problemas en la vida amorosa de esa familia, hay problemas en la vida familiar, laboral, o entre amistades. Tiene que relación, tiene una relación con lo afectivo. Sí, por ejemplo, en este caso, las ratas son como más grandes. Por ejemplo, que aparezca una rata, ¿ya puede simbolizar eso? ¿O tú dirías a partir de cuántas ratas? No, desde que tu casa está limpia y la rata no se quiere ir, ya ahí está el problema. Sí, porque son animales más grandes. No vamos a decir el nombre, pero tú recuerdas que hace como un año a unos amigos de nosotros le pasó eso. Le llegaron cinco ratas. Si te acuerdas que nos lo platicaron. Y estas personas, no vamos a decir el nombre, pero estas personas vivieron el impacto de cinco ratas y la casa estaba limpia y no sabían cómo. De hecho, se cambiaron para evitar seguir con la plaga, pero esta persistía. Llamaron a fumigaciones, la casa estaba impecable. Llamaron a cuánta gente se les ocurría, pero seguía el problema. Y esta persona me preguntó que qué hacía. Y estuvimos haciendo ejercicios y tuvo un sueño. Y en el sueño a esta persona, en el sueño, fue un sueño, le decían que eran sus miedos, que fuera valiente. Hicimos un ejercicio en que la persona se puso en el jardín de su casa y gritó, no tengo miedo, no me voy a ir de aquí, este es mi hogar. Y parece extraño, pero desaparecieron las ratas. Y cinco, cinco, era impactante. Y representa problemas en la vida amorosa. Y curiosamente, esa familia había tenido un problemita en el área amorosa. Y también representa traición. ¿Qué te parece? Sí, pues de hecho, en las películas, las ratas, por ejemplo, en la película de Teddy Parted, el simbolismo de los traidores es la rata. Y una rata aparece durante toda la película. ¿qué te parece? Que cuando le interpreté todo esto, a esta persona que me buscó para pedirme ayuda, le expliqué, ¿cómo está tu vida amorosa? Me dijo, acabo de terminar con una pareja. Y bueno, pues cuando le expliqué que tenía que ver mucho con la traición, le checó totalmente esa situación. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, lo que hicieron ellos, afortunadamente, no mudarse, no era necesario tanto, pero sí retomar las riendas de su vida, armonizar, y empezar a entablar relaciones más sanas, porque también está unido con la culpa, y con la conciencia, cuando no quieres dejar ir. También las ratas y los ratones están, cuando no está tu casa sucia, insisto, están proyectándote la existencia de enemigos, esa energía, y de poco amor propio, así como de mucha inseguridad. ¿Qué medidas debes de tomar para poder controlar la plaga? Limpiar con vinagre, como lo dijimos, limpiar sin químicos, para que no contamines tu ambiente, pero sí con vinagre, que es muy bueno, y también limpiar tus emociones. Yo te recomiendo que pongas en orden, si tuviste una ruptura amorosa, o alguien te traicionó, que pongas en orden esa relación, no tienes que ir a hablar con esa persona, simplemente que digas, te libero, y como hizo esta persona, esta es mi casa, no la voy a dejar, por favor váyanse, es mi espacio. Parece increíble, pero te consta que eso ocurrió, y nos tocó vivirlo de muy cerca, porque nos pidieron ayuda, y pues para mí fue un placer poder ayudarlos, y poder aprender de esta experiencia, que es impactante, pero que nos deja un sabor de lo importante, que es identificar las energías. Y para todos aquellos, que por algún factor, o ignorancia, o desconocimiento, ¿les parece un tema que les asusta? Vean la Biblia, más de 70 veces habla de las plagas, como un aviso, que hay que informarnos, y aprender más. ¿Ratos y ratones es lo mismo? Sí, ratas y ratones tienen el mismo significado. Y yo sí quiero como enfatizar, de que si se ven en la necesidad, de tener que matar a las ratas, este, que no usen trampas de pegamento, o sea, nada que les dé un sufrimiento innecesario. Porque te dejas más energía. o sea, si tienes que eliminarlas, que sea lo más humano posible. Y además la limpieza, y la armonización de tus emociones, después de este ejercicio tan simple, no aparecieron, y eran cinco adultas, las ratas no eran chiquitas, no volvieron a aparecer. Parece increíble, pero las emociones, son determinantes, en la calidad del ambiente, de nuestra vida. Y bueno, nos vamos a los temas, si quieres, antes de que entremos a la siguiente, que está espectacular, y nos faltan otras. Ahorita siguen las moscas, que es creo que, la que a mí más me llama la atención. lo hemos vivido. De las que he enfrentado, chinchas y moscas. Las ratas nunca me han pasado, hormigas nunca me han pasado, pero bueno, les repito los temas, para que sigan votando durante la transmisión, pero primero recordarles, somos casi mil personas, es récord de audiencia, pero son los seiscientos, me gustan, no sean así, que también, que haya siempre un equilibrio, si son novecientas gentes, en broncas podemos llegar a los novecientos, me gusta. Hoy vamos a llegar a más de mil personas, estoy segura, muchas gracias por su apoyo, los me gustos son gratis, y eso hace que este canal, sea fuerte y pueda llegar a más personas, y nos impulsan en nuestro trabajo, que es para ustedes. Repito los temas, recuerden, Super Chat puede votar, miembros del canal pueden votar por el tema que va a ganar, Chat normal vota por el tema que se salva, y el que tiene menos votos es el que desaparece, tema uno, las emociones detrás del dolor del corazón, tema dos, enfermedades por estar triste, o tema tres, todo sobre el primer chakra, y cómo liberarlo. Les voy a explicar que tal vez el tercer tema es el que no, muchos a lo mejor no lo conocen, si no has visto nuestro video de los chakras, chakras son centros energéticos, es un tema que veríamos desde el lado científico, se refiere, es el centro de la seguridad, de la familia, de las raíces, y hay muchas enfermedades que se pueden originar, cuando está bloqueado este centro energético, ya les había comentado cuando vimos el tema de los chakras, desde el lado científico, cómo una mexicana fue la que hizo este análisis de los siete centros energéticos, que ya hace miles de años se había trabajado en la India, pero de manera científica, qué órganos están relacionados con este primer centro energético. Y continuamos, ahora sí vamos. Emocionante, ¿verdad? Este tema. Y bueno, vamos con las moscas, ese sí, ¿te acuerdas a ver? Sí. ¿Te acuerdas cuándo nos pasó? A mí este año dos veces. No, pero cuando estábamos en consulta, que tú me apoyabas, te tocó ver la experiencia después de una sesión. Ah, sí, sí me acuerdo. ¿De verdad? Que una vez te dije, pasó esto, y tú dijiste, ¿cómo? Pero la otra te tocó verla. Sí, sí me tocó. Bueno, cuando daba sesiones, de poco, hace unos meses, ¿verdad? Unos cuatro, cinco meses, ahora ya me dedico solo al canal, tenía muchos alumnos, atendía a muchas personas, todos los días, y con diferentes problemas, pero en una ocasión, una chica que vino, que tenía un ambiente muy pesado con su pareja, mucha violencia, mucha agresividad, y un ambiente muy difícil, después de que salió de la sesión, de pronto apareció en la consulta, puño de moscas muertas, que eran alrededor de 50, 60, 70 moscas. Esto ocurrió después de que ella se fue, la recogí, la limpié, en esa ocasión, le comenté a Isaac, le dije, mira, pasó esto, y me dijo, ay, ¿a poco? Pero la segunda vez que ella vuelve a venir, ahora sí le tocó a Ernesto, ver, el puño de moscas muertas, cuando ella sale, pues las moscas, se sienten atraídas, si tu casa está sucia, pues, porque está descompuesto algo, está sucio, pero si tu casa está limpia, o como en este caso, mi oficina estaba limpia, se habla de un ambiente tóxico, de tal manera, que las moscas significan, que hay una energía sucia, y esta chica, muy hermosa, de hecho, sus padres estaban metidos, en cuestiones de la iglesia, de la iglesia católica, eran, ayudaban mucho, o sea, pero lo que ella vivía, era una escena de violencia, terrible, terrible con su marido, con su marido, y con su hija, y cada vez que venía, y ella contaba, y externaba, las experiencias, que no te voy a decir, muy terribles, pasaba eso, hay un desequilibrio, en la energía, y eso puede afectar, a la persona, cuando tú ves, moscas muertas, no es una, ni dos, porque ya lo viviste, ahora sí cuenta, dos veces, cuéntales, de hecho, tiene que ver, con la misma persona, o sea, de que cuando te pregunté, te dijiste, tiene que ver con esta persona, o sea, y así, totalmente concordaba, las fechas, y la aparición, y si no, mi casa siempre está muy limpia, porque como, practico el minimalismo, casi no tengo cosas, y es muy fácil limpiar, mi casa siempre está limpia, pero sí, me sacó muchísimo de onda, ver como dos ocasiones, como con un mes de diferencia, de que así en la sala, así como fácil, unas cincuenta moscas muertas, en el suelo, así de que de un día para otro, pum, cincuenta moscas muertas, una característica, es que son muchas, y que todas están acumuladas, sí, que están hechas bolas, de hecho en la biblia, pues se le llama, Belzebul, el señor de las moscas, se le menciona, como esa energía negativa, esa pesadez, esa maldad, esa persona pesimista, que va y deja, esas energías negativas, y bueno, en una consulta, la chica no tenía nada en contra mía, pero vivía algo terrible, en su vida, y bueno, es parte de trabajar, en asesorías, de esta manera, así que, después de limpiar, y darte cuenta, que no hay nada, que te pueda provocar ese problema, que todo esté limpio, entonces, ya dijimos cómo limpiar, físicamente, ahora lo que te voy a pedir, es que tomes ciertas medidas, y para este caso de las moscas, que te está dando un mensaje, que hay una vulnerabilidad, para ti, te está diciendo, cuidado, estás vulnerable, la persona, con la que estás relacionándote, o el ambiente, en el que te estás desarrollando, te puede enfermar, te estás impregnando, por eso, aparecen muertas, y es importante, entonces, que alinees tu energía, por eso te preguntaba, quién fue, de qué hablaron, y es la energía, a lo mejor, tú tenías la buena intención, de escuchar a ese amigo, a esa amiga, pero esa energía, se queda, y por eso, los consultorios, tratan de mantenerse limpios, no solamente físicas, sino energéticamente, tu casa, refleja quién eres, y cómo te encuentras emocionalmente, entonces, las moscas, te están diciendo, estás en peligro, acabas de tener, un encuentro, con una persona, que está robando, tu energía, y lo que tienes que hacer, es revisar tu relación, con pareja, familia, amigos, trabajo, que fue como lo hicimos, en mi caso, pues yo sabía muy bien, que acababa de salir la sesión, y se repitió, cuando vuelve esa chica, así como hubo otros casos, que algún día, haremos una charla, de todos los casos extraños, aparecían, porque es una chava, una vieja amiga, bueno, entre comillas amiga, con la que casi nunca hablo, y ella suele aparecer, me busca como, de forma como, en intervalos, casi por eso, es como, fue muy fácil, para mí identificarlo, porque las dos veces, que me buscó, este año, fue cuando aparecieron las moscas, y desde que ya no habló con ella, por X o Y, ya no hablamos, pues aquí está en su rollo, dejaron de aparecer las moscas, las moscas vienen a decirte, que estás siendo vulnerable, que la energía está sucia, que hay energía tóxica, y que te estás enfermando, que te va a enfermar, también te dice, que vienen problemas, y que hay sentimientos, muy negativos, de esa persona, no contra ti, puede ser que, con ella misma, el solo hecho, de estarte contando, todos sus problemas, que bueno, era mi trabajo, en mi caso, era mi trabajo, y varias veces, en varias situaciones, ocurrió, como el vómito, alguien vomita, y la mosca, van a ir al vómito, si alguien te vomitó encima, las moscas van a ir al vómito, dijiste un excelente ejemplo, hay algo, muy desagradable, en ese momento, después de que contactaste, con esa persona, o puede ser, si nadie te ha visitado, que tú mismo, seas una persona tóxica, sí, de hecho, recuerdo así, que me platicó justamente, de, la estaba pasando muy mal, porque la, violencia, no, se quiso, pasar de mojado, a Estados Unidos, y la cacharon, y está vetada de Estados Unidos, entonces, andaba muy, y era algo terrible, muy triste, porque quería ir, porque se murió ahí, un pariente de ella, entonces quería ir, y ahora ya no puede, había mucho dolor, muchísimas gracias, por el super chat, que acaba de llegar, muchas gracias, que se te multiplique, pues un super tema, que nos deja mucho, por aprender, ¿no?, de nosotros mismos, vamos a seguir, con las cucarachas, pero dime, tienen preguntas, hay muchas preguntas, pero, recuerden dejar sus, sus preguntas, porque hay una sección, de preguntas al público, donde vamos a leer, sus consultas, sus dudas, leemos todos los super chat, y bastantes de las preguntas, que nos dejen ustedes, y si vamos, no voy a dejar mucho tiempo, esa imagen, porque sé que mucha gente, le da cringe, no, a mí me da mucho terror, a mí más que todo, las cucarachas, las cucarachas, en el plano higiénico, vuelvo a repetir, no me importa, cuántas veces, si tu casa está limpia, y estar de nada, no te preocupes, nos vamos al área emocional, hay que ver qué hay, si tu casa está sucia, o desordenada, por favor, cuida de tu casa, porque te refleja, te va a ayudar, a estar mejor, hay un video, que se acaba de subir, el día de ayer, y ha sido un éxito, ese video, en el que les explico, cómo nos podemos llegar, a enfermar, por no cuidar, la energía, de nuestro espacio, así que, no hay que resistirnos, a tener orden, y armonía, en nuestra casa, de limpieza, pero, si ya utilizamos, la limpieza del vinagre, y lo hemos hecho limpio, a la conciencia, toda nuestra casa, no hay botes, de basura lleno, y hay cucarachas, o testacuanes, cucarachas chiquitas, o grandes, si tienes ese problema, te están diciendo, las cucarachas aparecen, esto está increíble Isaac, cuando la persona, que vive en ese lugar, se resiste, a tener éxito, es decir, una persona, que siempre está viendo, los problemas, económicos, tiene mucho que ver, con economía, siempre está pensando, que no tiene, lo que quiere, es una persona, o es un grupo de personas, que están manejando, la envidia, que están pensando, en todas sus carencias, y hablan mucho, de sus problemas económicos, y tienen mucho miedo, de salir adelante, de superar su situación, y de hacer unas modificaciones, que ellos saben, que tienen que hacer, para mejorar su situación económica, pero no se animan, porque prefieren seguirse quejando, y no hacer cambios. Lo impresionante, de seres como las cucarachas, es que, algo que se dice, es que cuando ya no estemos nosotros, y aunque haya un holocausto nuclear, las que van a sobrevivir, son las cucarachas, de hecho, vi una vez un capítulo, donde hicieron como pruebas de radiación, no manches, se murieron muchas cucarachas, para aguantar un bar, o sea, son animales, muy impresionantes, algo tan, o sea, las pidas y se mueren, pero, a bien, entonces una bomba atómica, y muchas van a sobrevivir, o sea, si aguantan una bomba atómica, tú crees que no van a aguantar, como, muchas cosas de las que uno les pone, o sea, son seres, al igual que la rata, las músculos, son animales, vi un comentario, Isaac, hace poquito, en la caja, de una chica que puso, se me hizo muy linda, dice que se encontró cucarachas, una cucaracha en su casa, grandota, y que le dan mucho miedo, y que trató de pisarla, pero no se animó, y la cucaracha quedó volteada, patas arriba, y que ella pensó, mejor que se muera, y solita, y no la quiero pisar, se fue a dormir, y no podía dormir, se levanta, y vuelve a revisarla, y la cucaracha sigue con las patas hacia arriba, pero en cuanto la ve venir, empieza a moverse, tratando de levantarse, y dice, también se había ido a dormir, igual que yo, para pensar, o para imaginarse, cómo moverse, y se me conmovió tanto, que la tomé con un papel, y la saqué a la calle, dice, no me animé a pisarla, pero nunca más volvió a aparecer, dice, lo que sí me llamó la atención, es que yo, estaba limpiando mi guardarropa, y había estado tratando de poner orden, y me di cuenta que la ropa que tenía, que no me gustaba, porque yo le puse, es que las cucarachas aparecen, cuando tú te quejas, económicamente de algo, y me decía, si tu casa está limpia, dice, si mi closet estaba limpiecísimo, pero esta cucaracha apareció, después de ordenar mi ropa, y sí me estuve quejando, de que no me gustaba, y entonces, si tú te quejas económicamente, tu casa está limpia, pero aparecen las cucarachas, revisa esa parte, y nos vamos con las chinches, este es el, a mi gusto es el peor de todos, porque, cuéntanos, no, yo tuve, yo tuve problema de chinches, y tiene que ver con una rumi, ella básicamente, ella fue la que las pasó, pero lo que, lo impresionante de las chinches, es que son seres, que se reproducen, extremadamente rápido, en una semana, puedes tener plagas, con que tengas una, que, es suficiente, bueno, una, una que, que te la lleves, en tu ropa, con una, y con una que sobreviva, se hace plaga en una semana, son animales, también muy destructivos, porque dependen de un huésped, entonces, se hospedan generalmente, en las camas, en la ropa, y solo, solo te comen, cuando estás ahí dormido, y no les gusta estar en otro lado, porque les gusta estar cerca, del huésped, para poder consumirlo, y, si no los detienes, hay gente que hasta el día de hoy, tiene así de que, hasta, yo tengo, yo tengo como, todavía como, de vez en cuando, me paso de que sientes, como que te están caminando, en la piel, son así, son, son horribles, y no manches, son una, una cosa terrible, te quedan como un trauma, antes de pasar, obviamente, para lo emocional, este, a mí me tocó, yo las eliminé por completo, porque, contraté un servicio, que, si a ustedes, les pasa eso, búsquenlo, que sea residual, este, ¿por qué? porque, que queden, como, pedacitos, que garantice, que ya no regresen, y me platicó, el exterminador, que estos animales, son, no les gusta, el amoníaco, entonces, si le pones, como fabuloso, o trapear con, hay unos líquidos, con, y, pero, me significó, el morado, no les gusta ese olor, entonces, como los repele, pero, si ya tienes problema, de chinches, contrata exterminador, y que sea uno, que tenga, de que vaya dos, tres veces, porque, con una que tengas, te fregaste, yo, terminé tirando la cama, pues, te va a impactar, quieres que ya lo diga, o quieres, listo, bueno, pues, tener chinches, en casa, es una advertencia, de larvas, eso es fuerte, que son, muy comunes, en las personas, que se están, desgastando, física, y emocionalmente, ¿por qué? esto te va a impactar, Isaac, son personas, que no están, de acuerdo, con quien entra, y sale, de su casa, que no están, de acuerdo, con las reglas, que están, en esa casa, y que no están, de acuerdo, con quien vive, con él, o con ella, la energía, y el ambiente, las, las, chinches, representan, las larvas astrales, de lo más fuerte, que hay a nivel energético, que es una larva astral, son las, los vampiros energéticos, que hemos hablado, son los que devoran, tu energía, y te debilitan, para después enfermarte, esas son, y es muy delicado, hay que recordar, que las larvas, se alimentan, de nosotros, de nuestra energía, se comen nuestra energía, no solo la sangre, y es vital, para ellos, estar ahí, devorándonos, y lo hacen, de forma visible, e invisible, tú ves algunas, pero hay otras más, es que, las chinches, te comen, cuando estás dormido, y cuando, en la noche, algunas, las puedes ver, pero son los mínimos, las que logras verlas, cuando te das cuenta, de las chinches, o sea, tú ves poquito, y dices, ay poquito, pero con esta, cuando volteas el colchón, es impactante, hasta se me puso, la piel chinita, es como una ciudad, o sea, es una cosa, impresionante, pues estos insectos, no soportan la luz, entonces, aparte de limpiar, hay que tener mucha luz, mucha ventilación, y es importante, porque ellos se alimentan, muchos creen que de nuestra sangre, no, se alimentan de fluidos, sudor, sangre, pero se alimentan, sobre todo, de energía, si te das cuenta, o sea, no solo de fluidos, sudor, sangre, de energía, de la energía, que está, alrededor tuyo, que es lo que conocemos, como aura, la energía, recuerden que tenemos, un cuerpo físico, un cuerpo mental, se acuerdan que les expliqué, un cuerpo, emocional, y un cuerpo astral, pues se alimenta, de la energía, de esos cuerpos, algo que también ayuda, aparte de la luz, es el sol, por eso hay quienes, quieren salvar su colchón, y lo sacan al sol, durante días, y horas, para poder quitar esa energía, que se recomienda, es tíralo, recomendable, dejar que entre el sol, a tu casa, pero si ya te invadieron, te dicen, tíralo, o sea, de hecho, es muy recomendable, y les paso el dato, no compren sillones usados, nada usado, camas usadas, ropa usada, no la compren, porque, les encanta andar por ahí, la ropa y las camas, y si te llevaste una, te fregaste, y vas a andar, y le vas a invertir dinero, porque es, es una pesadilla esos animales, y son de los más duros, a nivel energético, creo que a mi gusto, son los más duros, más duros, si es, y miren, hemos hablado de los vampiros energéticos, pues estos están muy identificados, estos, y también, los ácaros, ¿qué piensas oído de los ácaros? Me suena. Son más pequeñitos, y viven en el polvo, y también, se alimentan, de nuestra energía, si tú tienes ácaros en casa, vas a sentirte cansado, débil todo el tiempo, los, este, estas larvas, chinches, los ácaros, se hablan de una mala relación, una mala conexión, con los integrantes de esa casa, y afecta, la energía de tu entorno, lo que se llama aura, y se alimenta, de la energía, que tú transmites, por eso vas a terminarte, sintiendo enfermo, o cansado, y bueno, son los, los simbolismos, pero algo que también me pidieron, este, que les explicara, y haremos más de estos programas, si les gustó, las arañas, las arañas, tienen un simbolismo, las, las arañas, es importante, porque, eh, hay un aroma, que no les gusta, el olor a la menta, entonces, si tú pones aromaterapia, en tu casa, o limpias, con lo que es la menta, las arañas van a desaparecer, menta, aceite esencial, árbol de té, y el aromaterapia, también con, con lo que es, este, aroma, a madera, no les gusta, lo rechazan, y, esto es muy importante, que lo sepas, hay más plagas, si les gustó este tema, podemos hacer, otro programa, de más plagas, con mucho gusto, más bien, si llegamos a los, a las 100 mil vistas, este, 300 comentarios, y 10 mil me gustas, hacemos la segunda parte, pues hay muchísimo, que hablar de este tema, por mi parte, espero que les haya servido, eh, las arañas, ¿qué significa? significa, que necesitas, detenerte, a poner orden, en tu mente, y en tus proyectos, personales, te dice, que procures, no matar a la araña, que la agradezcas, y la saques de tu casa, porque muchas son peligrosas, pero, pero es que muchas, muchas no lo son, mucha gente, tiene, una visión, bastante injusta, de que todas las arañas, son venenosas, y malas, y no, de hecho muchas, son controladoras de plagas, pero si son peligrosas, pues si hay que, ah no, pues si, no, una rueda negra, y además, una arañita, no, no es nada, pero cuando hay plaga, es también, muy escalofriante, esa experiencia, según yo, hay ratafobia, o algo así, porque de araña, es aracnofobia, pero de rata, ratafobia, moscafobia, no hay, si te fijas, la más de las que dijimos, aracnofobia, está ahí una película, está bastante chida, pues, tienen mucho por trabajar, cuéntenos, déjenos en la caja de comentarios, qué dudas tienen, acuérdense, que pueden hacer preguntas, votar por el tema, a través del super chat, a preguntas del público, recuerda todo rápido, para que sigan votando, temas, las emociones detrás del dolor de corazón, enfermedades por estar triste, todo sobre el primer chakra, y cómo liberarlo, y así vamos, a preguntas del público, hay muchas preguntas, hoy hay muchísimas personas, hoy es récord de audiencia, tenemos más de 1300 personas, no olviden, que haya equilibrio, entre los me gusta, y la gente que nos están viendo, en esta sección, respondemos todas sus preguntas, bueno, no todas, porque es imposible, pero si, leemos varias al azar, y, pero si quieres que tu pregunta, sea leída, te recomiendo que uses un super chat, pues ya sea, puede ser cualquier cantidad, para que resalte tu pregunta, para hacer un comentario, una aportación, lo que tú desees, quiero dar un agradecimiento, a Rosana, que nos está escuchando, en este momento, ella nos dio un regalo, gracias para apoyarnos, en el canal, muchas gracias, por tu apoyo, Rosana Godina, y estoy muy, muy agradecida, y muy contenta, muchas gracias, dice, espero que disfruten mucho, una rica cena, tú y tus hijos, gracias por lo que hacen, muchas gracias a ti, dice, gracias y agradezco los temas, todos me sirven, me han ayudado tanto, que no tienen idea, vengo de un trasplante de rodilla, y en mi recuperación, me topé con los videos de ustedes, y han sido una bendición, dice, ya casi termino, de renovar mi casa, de depurarla toda, son muchos los videos, que he visto hasta tres veces, muchas gracias Rosana, muchas gracias, que bendición, ha sido muy generosa, gracias por tu apoyo, y si llegaron, se van hasta aquí, y les gusta el contenido, les recomiendo, que se suscriban, porque, vamos a hablar más, de este tipo de temas, de la energía, de las enfermedades, ese es el, si te gusta este contenido, te va a gustar todo lo demás, ah, entonces, Aurela Cuartel, nos deja un super chat, gracias, no dice nada, Nora Rubí, nos deja un super chat, y dice, gracias por todo, Blanquita, Isaac, bendiciones, muchas gracias, Judith Hernández, nos deja un super chat, no me dice nada, Wendy Martínez, nos deja un super chat, gracias amiga, y nos dice, gracias Isaac y Blanquita, por tanta información, y tanta ayuda, aprecio y valoro muchísimo su tiempo, su dedicación, y el cariño que nos brindan, hacen un gran equipo, gracias, en Edina Montano, nos deja un super chat, dice, que si salen piojos, y no se quitan, y con medicina, también es una plaga, que tenemos que trabajar, en el siguiente en vivo, Sí, preguntó mucho por piojos, Sí, los piojos es una plaga, que te habla mucho de las emociones, y es muy importante, que la trabajemos, pero bueno, que puedes empezar a trabajar, desde ahorita, revisa, los pensamientos, que estás trayendo, revisa, en qué te estás complicando, y a qué le estás dando vuelta, que no tiene sentido, y cómo estás contaminando, tu energía mental, Juli Arely Capiz Castro, nos deja un super chat, y dice, hola y gracias, por su gran labor, de sanadores, los admira los dos, voto por el tema, del chakra, llegó un poco tarde, y tal vez ya hablaron, de las cucarachas, sí, hablamos de las cucarachas, Sí, pero puedes volverlo a ver, no te preocupes, pueden ver la repetición, porque están preguntándome, por plagas que ya se hablaron, como ratas, arañas, ya se habló de eso, moscas, ¿no te gustó? Sí, estuvo muy padre, y hay muchísimo más, por compartir en estos temas, Lili de Desma, nos deja un super chat, Muchas gracias, Adriana Cortés, nos deja un super chat, y dice, qué interesante, me desgasto limpiando la cocina, por cucarachas pequeñas, pero tiene sentido, las discusiones con mi esposo, son por dinero, es que es increíble, ¿no es cierto? Sí, mis hijos son muy escépticos, y cuestionan todo, No, yo no, pero en esta parte, cuando hay motivos y razones, se entiende, no estamos hablando de algo mágico, y para los que se asustan, y dicen, y la Biblia, no se preocupen, revisen, revisen, lean la Biblia, más de 70 veces, están mencionadas las plagas, con un mensaje emocional, Benjamín Cruz dice, yo tenía muchas ratas, y en mi casa siempre estaba limpia, ahora estoy en otra casa más grande, y también hay ratones, y no puedo con ellos, son asquerosos, pero ya vimos, qué significan, siquiera trabajar con esa parte, la traición, las malas relaciones, con pareja, amigos, familiares, pero mucho traición, Gloria Ballen dice, Blanquita, las cucarachas, no tengo en casa, el caso del edificio donde vivo, el vecino de enfrente, veo salir del apartamento, y el vecino de arriba, salen cinco por las escaleras, que de sus vecinos salen muchas cucarachas, pero mira, a ella no se le van, no, pero cómo te defiendes de eso, no, no, fíjate bien lo que dice, a ella no se le van, cómo te defiendes, no te preocupes, no se van a ir a tu depa, no se van a ir, porque si tú tienes una buena energía, y tu depa está limpio, no se van a ir, dan la vuelta, Sara García nos deja un super chat, y dice, hola, qué interesante tema, ahorita hay plaga de moscas en todo Ciudad Juárez, voto por el tema tres, abrazo y bendiciones, qué fuerte, pues las moscas, está delicadito, está delicado, por lo que significan, malas intenciones, cómo anda la violencia, cuéntanos, qué está pasando en Ciudad Juárez, dice, Mariana Ibarra dice, la novia de mi hijo es muy tóxica, siempre le duele algo y se deprime mucho, esta afecta a mi casa y a mi hijo, qué puede hacer, hay pulgas y sarna en mis perros y gatos. ¿Qué puedes hacer? Pues, por la situación que es la novia de tu hijo, ¿vive contigo? Esa sería la cuestión, porque si va de visita, pues procura que no haya tantas visitas, si vive contigo, pues ve pensando en pedirles que se vuelvan independientes, esa es tu casa. Blanca González dice, Blanquita, ¿y que hay de cierto que algunas plagas es augurio de una enfermedad importante o muerte en ese lugar? Sí, es cierto, es cierto y lo mencionan varias veces, es algo de siglos que se sabe que las plagas están avisando, están dando un mensaje y tienen que ver mucho con las energías de las personas. María dice, mi hija vivió en una casa donde había plagas, arañas, arañas, capulina, y sucedió que en esa casa asustaban, se escuchaban ruidos, movían las cosas. Unas energías muy intensas, yo creo que habríamos que hablar mucho de esos temas, hay un tema muy fuerte y muy profundo que se llama Egregor, que no son fantasmas, sino son energías que los demás interpretan como si fueran fantasmas, pero es una energía pesada, que se genera por las personas que han estado en un lugar. Por ejemplo, que le salgan plagas a los perros, eso también simboliza algo. El perro se está sacrificando, son antenas y están tomando la energía que está bloqueada en ese lugar. Que lo que con ellos son las pulgas y las garrapatas. Sí. Ellos sí les va muy mal con ese tema. Ellos se ofrecieron por ti. Ok. Oh my why dice, ¿qué significa que en la entrada de la casa de mis padres siempre va un perro a defecar y huele pésimo? Estando uno adentro y se trata de una casa muy perfeccionistamente exagerada en la limpieza. Siempre va a ese lugar el perrito. Primero habríamos que ver qué ocurre, la relación de las personas que viven en esa casa con el perrito, de quién es el perrito. Y si el perrito tiene algún dueño, la relación de esas personas con los dueños del perrito. ¿Y qué podrías hacer? Pues aromatizar el ambiente, poner lo que les dije del vinagre, incienso y hablar con el dueño del perrito para pedirle que evite que se quede ahí. Rosa Mercedes dice, hola, estoy en lucha con mi mini huerta, tengo pulgones de todo tipo y también hay arañas. Yo las controlo, pero me cansa. Claro. Pero ahí, ¿qué tanto estás disfrutando el huerto? ¿Fue tu idea o alguien te lo impuso? ¿Lo estás haciendo creyendo en la abundancia o lo estás haciendo con miedo? Preguntan mucho que qué simbolizan las moscas volando, muchas moscas volando. Primero, si no está nada sucio en tu casa, es lo mismo que te acabo de comentar. La diferencia que en las muertes te hablan de que la energía ya está muy pesada y lo que viene es una enfermedad. Moscas que todavía no han muerto, que están volando, pero es una gran cantidad y tu espacio está limpio, está hablando de pesadez y de un ambiente tóxico, muy cargado de pensamientos y personas negativas, que se quejan mucho. Lizeth Lee dice, en casa de mi mamá, en la entrada siempre hay muchas moscas, porque por más que lava, yo le hago limpias de todo y no funciona. Ya tienes la respuesta, ¿cuál es la razón? Ahora, ¿quién va a visitar a tu mamá? ¿Cuál es el carácter de tu mamá? Y está consciente de por qué, o sea, tiene que ser consciente. Este, me está interesante. Vale Forever dice, siempre que me voy a trabajar, le sale una cucaracha a mi hija y me llama llorando. Cuando yo estoy en casa, no salen. ¿Por qué será? Ok. Tu hija que edad tiene, se queda sola y ¿cuál es la situación económica de esta familia? Yo me lo he hecho una de las que nos platica. Antonia dice, yo ya no aplasto las cucarachas, las saco a la calle, pero casi no aparecen en mi casa. Ay, qué bueno. Digo, si se sale de que una, pues sí, no hace el parillo. Pero si es plaga, no puedes sacarlas a todas. No, no, no. Plaga y estamos hablando de varias. Angie Sofía dice, yo me tuve que cambiar, a ver que no entra un superchama. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos, pero sí me la rebotó. Dice, Lizeth Lee dice, en casa de mi mamá, ah no, ya la leí esa. Ok, bueno. Nadia Castillo dice, tengo mi casa limpia y hay ratas. Me divorcé hace 10 años. Mi esposo me engañó. ¿Cómo hago para salir de esto y tener una buena relación? Ay, qué bonito, qué bonito que lo estás detectando. Me encanta. ¿Qué haría yo? Primero haría mi limpieza profunda de mi casa. Ya me dijiste que está limpia, pero haría una limpieza profunda con vinagre. Pondría este aromatizante con incienso. Utilizaría una campanita, el sonido de la campana, o un cuenco por toda la casa. Una campana es más sencillo. Y después de eso, me despediría de las energías de mi ex marido, dándole las gracias por lo que aportó y dejándolo ir. Y desde mi corazón sintiendo que ya no hay nada que le reclame que lo que pasó, pasó. Y quieres abrirte a lo nuevo. Qué bueno que te has dado cuenta. Haces ejercicio y nos cuentas cómo te... Pero qué bueno. Angie Sofía dice, yo me tuve que cambiar de casa por plaga de cucarachas porque no me llevaba bien con la familia de mi esposo. Muy desgastante la relación familiar. Ahora vivo sin ningún problema de plaga. Sí. Las plagas vienen a darte un mensaje. Espero que todo lo que vimos hoy, y si te gusta, pues apoyen este video para que haya una segunda parte. Mira, esto es interesante. ¿Qué pasa con las plagas en las plantas? De repente me llené de plagas al grado de que en menos de un mes mató a cuatro de mis árboles y todas mis plantas. ¿Cómo es el ambiente energético de tu casa? ¿Cómo, o sea, cuál es la forma en que se relacionan entre ellos? ¿Quién cuida esos árboles? ¿Cómo se sienten esas personas alrededor de ese ambiente? ¿Cuál es la sensación al entrar a esa casa? Adriana Cortés dice, qué interesante, me desgasto limpiando la cocina por cucarachas pequeñas, pero tiene sentido las discusiones con mi esposo son por... Ah, ya, ya lo había leído. Sí, muy bien. Pues vamos viendo también ya. Muchas preguntas, ¿eh? Gracias. Claudia Liz nos platica, me sorprende porque una vez rentaba una habitación y de la nada aparecieron chinches, pero yo me sentía ya harta de las reglas de la casa y de las demás roomies. ¿Verdad que sorprende? Y un día igual no supe cómo se fueron. ¿Verdad que sorprende? Es increíble. Somos una maravilla. La verdad somos creaciones increíbles. Y los mensajes son todos los días. Lorena Daniel dice, si las chinches han estado por años sin poder erradicarlas, hoy viven en una casa que tiene plagas desde hace 40 años, no tengo opción de salir de ahí. No manches, está cañón eso. Emocionalmente, ¿qué estás haciendo? La respuesta está en lo que te representa y las chinches es un tema que vimos. Por favor, chécalo. Mira, volviendo a las chinches, alguien nos platica, ¿por qué me pican más a mí que a mi pareja? Ya hice de todo, como un día que no limpie, se siente que no sé qué es lo que me pica. Ok. Aquí es lo mismo. ¿De qué no están de acuerdo los dos? ¿Qué está fallando? Arregla lo emocional. Ya está limpio, arregla lo emocional. Mientras no arregle lo emocional, esto va a persistir. Ahora o nunca nos platica, me regalaron microondas y me llené de cucarachas. Sí, es importante, por eso no cualquier cosa aceptarla. ¿Por qué habrá sido? Venía ya contaminado, y bueno, te regalaron un microondas, ¿lo querías? ¿Con qué intención te lo dieron? ¿Era un microondas que te gustó o te parece que fue basura que te dejaron ahí? ¿Tienes pensamientos de pobreza? ¿Pareciera que estás pidiendo y que no estás satisfecha? Yo creo que con eso ya te contesté. Lili Ledesma dice, Lili Ledesma dice, recuerden que son gratis y nos apoyan mucho. Lili Ledesma dice, mi patio se llena, nos dejan súper chat y dice, mi patio se llena de grillos. He visto que preguntan mucho sobre los grillos. Ah, pues, vamos a hacer esa segunda parte. Sí, no es que... Es que hay mucha información muy estructurada que podemos dar y que nos puede ayudar a poder conocernos más. ¿Qué tanto te limitas a viajar, a divertirte, a pasártela bien? ¿Qué tanto te reprimes? Sí, también he visto grillos, termitas, hablan, me están preguntando mucho sobre esos dos, pero sí, no, eso da para... Lombrices. Lombrices no me ha tocado, pero sí, termitas y grillos son los que... Vamos a las últimas preguntas. Hay los alacranes, he visto que conté mucho de los alacranes. Y hay mucho que contar al respecto. Mar Díaz nos dejó en un superchat y vota por el tema dos. Este... Por ejemplo, ahorita que mencionas de que los perritos se sacrifican para... Sí, son antenas. Ajá, ¿las plantas es igual? Sí. Sí, ellos absorben las energías, los árboles. Cuando ustedes ven árboles llenos de bolitas, son energías que han tomado, tumores que han tomado de las personas. Que han pasado y que ellos amorosamente toman. Rubi, nos deja un superchat. Gracias. Gracias, Wendy, por banear a una persona... Bueno, son páginas que hacen spam, una página pornográfica. Entonces, gracias, Wendy, por banearlo. Gracias, amiga, Sara, Wendy, están al pendiente. Muchas gracias. Sí, no manches, no me había dado cuenta, es que muchísimos comentarios hoy. Entonces... Hoy ha estado muy dinámico, qué bueno que les gustó. Y ya quiero saber cuál va a ser el que va a ser. Sí, les voy a cantar algo porque esa persona sigue, entonces deja en el cargo de él. Bien. Vamos a tener tarea para que se preparen. Antes de que terminemos, quiero dejarles una tarea para revisar todas las energías de las larvas que hay alrededor de nosotros y que nos están robando toda nuestra fuerza y nos están robando la vida. Tu casa, tu hogar debe ser ese espacio donde te sientas libre, seguro, sano, protegido. Así que es tu responsabilidad, tu responsabilidad cuidar de este espacio como algo sagrado. Así como nuestro cuerpo es importante, nuestra casa es nuestro segundo cuerpo. Así que es ponerle todo el amor de tu vida a lo que estás viviendo, a lo que estás percibiendo en tu hogar. Por eso hemos estado trabajando tantos videos de orden, limpieza, todo eso es muy, muy importante. Porque si tú tienes una casa que disfrutas, tu familia va a estar feliz, tú vas a estar feliz. Y bueno, pues listo. Ya, los últimos. Breaking the Way nos deja un superchat. Muchas gracias. No hice nada. Muchísimas preguntas, toda para... Yo creo que va a haber una segunda parte. Dice Breaking, deja un superchat y no escribí. Escríbelo ahorita y lo leemos. Pero recuérdame porque como son tantos comentarios... Se están saliendo muchísimo. Yo dejé un superchat y no salió. Este es mi mensaje para que lo pueda leer porque si no se me va a perder. ¡Qué bárbaros! También preguntan de los zancudos. Casi mil... Doscientos... Me gusta. Muchas gracias. Mil trescientos tres seres humanos hermosos están presentes. Denle like. Para que este canal pueda continuar. Lo verdad es que muchos de los que nos están viendo son usuarios nuevos. Entonces los invitamos... Ay, muchas gracias. Suscríbanse. A que se suscriban. La hora minimalista son todos los miércoles a las dos. Ahora sí vamos a votar por el tema. Sí. Porque estamos sobre tiempo. Listo. Bien, les repito los temas. Ahorita se decide. Va ganando el tema tres. Les repito las reglas. Vamos a tener dos minutos para que ahora sí voten. Miembros del canal, Super Chat, votan por el tema que va a ganar la siguiente semana. Chat normal, vote por el tema que se va a salvar. Y el que tenga menos votos es el tema que va a desaparecer de esta tanda. No para siempre, por unos episodios, unas temporadas. Entonces, a votar. Si quieres verles platicando, ¿qué verías en cada uno? Las emociones detrás del dolor del corazón. Bueno, pues ahí vamos a ver qué enfermedades pueden ocasionar en esta área que es el área del amor propio. Y bueno, este órgano tan importante que es nuestro corazón que tiene neuronas. Así que es un tema muy, muy interesante. Luego nos vamos al segundo tema que es, ¿qué enfermedades pueden originarse después de una tristeza profunda? Claro que también se contamina tu ambiente y también se contamina tu cuerpo y te puedes llegar a enfermar. Veríamos todas las enfermedades originadas como consecuencia. Y finalmente, el tercer tema que es el primer centro energético, que lo veríamos desde la ciencia. Las enfermedades, las emociones que se alojan en ese primer centro energético y cómo mantenerlo equilibrado. Va, quedan un minuto nada más. Va ganando, está entre enfermedades por estar triste y lo de todo sobre el primer chakra. El tema del corazón no les llamó tanto la atención. Muy bien. Pero está entre esos dos, quedan solo 30 segundos. Sigan votando, recuerden, miembros voten por el superchat, vota por el tema que va a ser la siguiente semana. Chat normal, vote por el tema que se salva. El que tenga menos es el tema que va a desaparecer. Solo 20 segundos más. Va ganando el tema número 2. Está muy reñido entre el tema 2 y 3. Tema 2, tema 2, tema 2. 10 segundos. Tenga, últimos segunditos. Y esto se cierra, el tema de la siguiente semana. Bien. Y tiempo. Enfermedades por estar triste. ¿Es el que ganó? Y se salva el del primer chakra. Muy bien. Y el de corazón desaparece. Entonces ganó. Tema, enfermedades por estar triste. No, no, recuerden que es de forma excesiva. Pero no nos referimos de que ya no estén tristes. Entonces ese es el tema que ganó. Y este, gracias a todos los que se unieron, se volvieron miembros. Aprovecho para agradecer a los más de 80 miembros que tenemos en este canal. Que vamos a tener taller, ¿verdad? De sanación del niño. El martes que viene es el taller para miembros de cómo sanar el niño interior. Se les pidió una cobijita, una fotografía de ustedes cuando eran de 3 a 5. Si no la tienen, no se preocupen. Y un muñequito de peluche o una almohadita. ¿Y cómo ser miembro? Muy sencillo. Viendo este video, esto es en el caso de computadora, van a bajar y van a ver que dice unirse. Ahí le van a picar y les va a salir un cuadro. En ese cuadro del lado izquierdo dice los minimalistas, los minimalistas simples, los mega minimalistas simples. El que les recomendamos es el tier 3, mega minimalistas simples, porque se tiene acceso al taller mensual y a la sección de preguntas completamente en vivo. Si nada más quieres la sección de preguntas en vivo, es los minimalistas simples. O si quieres tener los stickers, que también incluye los demás, votar por los temas y todo eso, los minimalistas es la opción para ti. Todos nos apoyan inmensamente para seguir haciendo este contenido. El más recomendable es el tier 3. Es el 3, muy bien. ¿Y algo más que quieras agregar a este tema? Nada más la tarea sería revisar tu casa, revisar las energías, como se los dije al principio de este video, si llegaste un poquito después, chécatelo. En unos instantes va a estar en plataforma. Con dos horas. Revisa la energía de tu casa y logra esa armonía que necesitas. Con una limpieza profunda utilizando vinagre, ya sabes, las campanas como sonidito, incienso o un cuenco. Va, ya encontré el de Breaking the Ways y dejó ya su mensaje, dejó un super chat hace rato. Gracias. ¿Cómo liberarse de las malas energías? La casa de mi mamá se quemó y fue de pérdida total. Había plaga y el perro de la familia también sufrió por la plaga. Había peleas y discusiones, también acumulaba cosas. Fuerte. Terminó quemada la casa. Quiere decir que ya nada más quedó. Si acumulaba cosas, es probable de que la misma acumulación. De hecho, ha hecho videos de gente que perdió sus casas por acumulación. Bueno, si este ya quedó como un terreno y van a volver a construir, no te preocupes, se va a renovar la energía. Yo que tú iría y daría las gracias y abriría los brazos a la nueva oportunidad que se va a dar en lo que vayan a construir. Pero no te preocupes porque el fuego quema todas las larvas energías. Y pues, mucho interés como por los grillos, termitas, lagartijas. Mira, los me gusta, muchas gracias. Sería por el tema de la segunda parte. Para que haya una segunda parte de este episodio, es muy sencillo. Si este video llega a cien mil me gusta, diez mil, si diez mil me gusta, digo, a cien mil vistas, diez mil me gusta y trescientos comentarios, se hace la segunda parte inmediatamente. Porque es la manera de decir, hay interés por este tema. Y nosotros eso, porque recuerden que hacemos contenido en base a lo que hay interés. Entonces, eso es como lo importante. Dejen sus me gusta, todo eso. Y compártanlo para que llegue a más personas, se haga más grande. Y al momento que, así se los pongo, al momento que llegue a las cien mil vistas esto, a las diez mil me gustas y los trescientos comentarios, se pospone el tema, que de hecho eso lo hicimos una vez, se pospone el tema una semana, lo atrasamos, para darle prioridad al que cumplió la meta. Entonces, es por eso. Entonces, en cuanto se cumple esa meta, segunda parte. Y pues ya está, ya duramos más de una hora, muchísimas preguntas. Yo creo que, una vez al mes haces una sección de puras preguntas. Claro. Podemos hacer el tema de las plagas. Seguí con esto, porque hay demasiadas preguntas. Y este, mira, por ejemplo, ya para cerrar, Rosa Mercedes, la que te platicó de que tenía plagas en su mini huerto, dice, hola Blanca, yo hago las huertas para comer y porque hago cable a tierra. Ah, ok. Para comer. Y les agrade, o sea, estás agradecida. Si no, mira, en pocas palabras te lo voy a manejar. Si tu huerto va a ser para nutrirte, trátalo con mucha ternura. Si sientes que hay plagas, revisa qué emociones hay en la familia o en las personas que habitan en ese lugar. Y si no, no te preocupes, haz la limpieza con vinagre de tu espacio. Utiliza los cuencos, el sonido es purificador del ambiente y la aromaterapia de los aromas que les puse en este video. Vale, Forever, nos dejan un super chat para cerrar esta emisión. Y recuerden, la hora minimalista son todos los Miracles a las 2 de la tarde. También si les gusta ese contenido que hacemos, también en el otro canal que tenemos un café para despertar, también subimos emisiones, es más enfocado para mujeres, temas de amor y todo eso. Entonces también va a haber algo por ahí que sea de desinterés. Y pues muchas preguntas, pero no podemos estar todo el día aquí. Muy felices. Tenemos que grabar más contenido. Muy felices por sus. No, sí, claro. Bendiciones, qué bonito, muchas gracias. Si nos pusiéramos a contestar todas las preguntas sin broncas, esto va para 4 horas, o hasta más, sin broncas. Porque en las 4 horas en lo que contestamos van a ir llegando más preguntas. Y esto es cansado, parece sencillo, pero es cansado. Entonces, porque hay más cosas que tenemos que hacer. Entonces, pues ya. A lo mejor cuando lleguemos a un millón de suscriptores, habría la oportunidad de hacer un maratón de la hora minimalista. Hay que verlo. Ah, por un millón, sí. Ya falta poco, ya. Falta poco. Pero el canal está creciendo. Ya lo vi. Ya vi el millón. Está creciendo demasiado. De hecho, pues ya les he platicado. Este, nuestra meta, cuando empezamos era, por ejemplo, en el caso a Paula Simple, que estimamos muchísimo. Ay, sí, la queremos mucho y nos motivó mucho. Y este, decíamos, un día vamos a alcanzar a Paula Simple, y ya la alcanzamos. Y era nuestra, nuestra como meta, así como de, tenemos que ser igual de grandes que Paula Simple. Ahora vamos, somos el tercer canal de minimalismo en habla hispana más grande que hay. Y vamos por el segundo, lo vamos a lograr. Y el primero, vamos a alcanzar, vamos a lograrlo. Tenemos como 150 mil de diferencia, lo vamos a lograr. Entonces, gracias a todos los que son nuevos, sé que hay muchos nuevos por aquí. Suscríbanse, denle me gusta, hacemos contenido casi diario. El canal se enfoca al minimalismo simple, que es cómo vivir de forma sencilla, depurando no solo lo que hay en tu casa, sino lo que hay adentro de tu cuerpo. Porque, ¿de qué sirve tener orden, organización, si lo que hay adentro no hay en orden? ¿Por qué? Porque el que tiene problemas generalmente es el que reincide a los malos hábitos. Entonces, la forma en cómo trabajamos el orden, el minimalismo y la vida simple es desde la raíz. No tanto de que nada más, que también lo vemos, pero es la mezcla. Que sea más práctico, que sea más real y que tenga una solución a largo plazo. Esto es minimalismo simple. Bienvenidos a todos los nuevos, a los que se vuelvan miembros. Recuerden, martes tenemos un taller. Este, pues, gracias y sorprendidos por... Yo ya sabía que este tema iba a pegar durísimo, pero no tanto como el día de hoy. Récord de audiencia, casi 1300, hubo un momento que fue 1300. Es normal que baje ya en el cierre, pero pues gracias, recuerden... Dejan su me gusta, un comentario, vean un anuncio, compartan este video, compártelo en sus redes sociales para que llegue a mucha gente y en cuanto lleguemos a los 100 mil, segunda parte. Se los ponga así, en cuanto lleguemos a los 100 mil, le digo a mi mamá, ya está, vámonos por la segunda parte. Entonces, depende de ustedes. Entonces, ya estuvo, gracias a todos, una emisión más completada de la Hora Minimalista. Gracias a todos, sigan simples, tengan orden, cuiden sus plagas, y si tienen plagas, chequen. Si no es suciedad, chequen qué hay detrás y les aseguro que se van a sorprender. Mi nombre es Isaac, estoy con... Blanca Mercado, hasta pronto. Nos vemos.